No se pierda esta semana en Guía Ecuestre, hasta que Huáscar me agarró como su profesional. Los cuatro mejores jugadores del mundo se dan cita en este torneo. Debemos analizar un conjunto de animales representativos, indiscutiblemente que sí, por su desarrollo, su tamaño. Seguimos junto a todos ustedes, disfrutando y viendo esta gran cabalgata que apertura la Feria Agropecuaria Nacional. Todos los jueves a las 6 de la tarde por Guapa 2.